es que está parado el tráfico, chequense alivianate loco el letrero de bienvenida aquí de Nebraska del estado de Nebraska acabamos de entrar aquí al estado más adelante tenemos el Interestatal 80 está congelado el piso que rollo raza bienvenidos a un nuevo video aquí andamos sobre el Interestatal 40 rumbo para el este, aquí a la altura de Gallup estamos parados aquí en la carretera quien sabe que pasó más adelante ya tenemos poquito más de una hora y con el movimiento vamos con rumbo a la ciudad de Ankeny, Iowa traemos una carga que levantamos ahí cerca del área de Los Ángeles y pues vamos para allá hoy es miércoles tiramos pasado mañana viernes por la mañana así que pues sí a seguir esperando racita déjenme les muestro cómo es que está parado el tráfico chequense y para el west racita está limpio chequense aquí está el rojito y para allá atrás mira un polonón a ver hasta a qué hora nos dejan seguir avanzando más o menos nos quedan poquito más de mil millas para llegar a al estado de Iowa es uno de los estados que está casi al norte del país pegado con Illinois y Nebraska no les grabé racita cuando levanté la carga porque andaba bien atareado con unas cosas así pero levantamos traemos como unos tambos en el B le dice concentrado de Q de piña algo así traemos un peso como de 44 mil libras la verdad que sí venimos un poco pesados y pues andamos todo bien del peso ahorita a ver a qué hora es racita chequense racita ya le pusimos un cubre volante al rojito porque ya se estaba desgastando un poco esto y por otro lado ya traemos el CV calibradito y todo el movimiento vamos a poner la línea gabacha a ver qué rollo a ver que se escuche a ver qué se alcanza a escuchar ahorita más o menos llegando a Albuquerque Nuevo México o Albuquerque como le digan vamos a llegar a echar diésel racita el climito está un poco fresco frillito soleadito está toda madre la neta racita ya se está moviendo el tráfico pero mi compa no sé qué piensa alivianate loco a raza casi dos horas parado raza a ver más adelante qué pasó porque estaba cerrado sin comentario raza la construcción tenía parado el tráfico para el este una cita llegamos aquí a Albuquerque Nuevo México a un lot vamos a echar diésel necesidades y a echarle algo a la pancita a a a a racita andamos aquí en Albuquerque y vamos para Iowa o por aquí en medio el rojito mamalán racita pues ya agarramos los tickets bueno el ticket el dicen vamos a echar un taquito chéquense qué vamos a comer racita una ensaladita un pedacito de queso fresco pollo y abajito tiene puré de papa provechito a todos racita vámonos ya echamos diésel ya comimos ya es hora de agarrar camino nuevamente nos quedan siete horas de manejo así que lo ves temprano son como las dos y media de la tarde hay que brincar Albuquerque porque si no se va a hacer un traficado aquí venimos atravesando Albuquerque Nuevo México raza nos podemos ir hasta Oklahoma pero ya vamos a ir escalando de una vez aquí nos vamos a subir al 25 norte con rumbo a Santa Fe por todo el 25 aquí seguimos por el 25 recita y chequense que bonito se ve mucha vegetación seguimos con el buen avance y ya se la sabe pata agarra pata chau racita venimos entrando aquí al estado de Colorado y así nos recibe con esta pendiente dice que son seis grados de inclinación chequense esta vista racita aquí venimos bajando al modito lentos pero seguro y venimos bajando racita a vuelta de rueda que si venimos pesadones aquí venimos en Trinidad Colorado como pueden ver ya se está apagando la vela por aquí se atraviesan muchos venaditos qué rollo racita muy buenos días ayer ya no le seguí grabando pero llegamos aquí a Wiggins Colorado aquí arribita de de Denver aquí pasamos la noche ahorita ya vamos a arrancar estamos como a unas ocho horas de llegar al estado de Iowa ahí a la ciudad de Ankeni aquí vamos a lavar la boquita para andar frescos y racita quiero mandar un saludo para mi compa Daniel Hernández hasta Imure Sonora saluditos viejón muchas gracias por ver los videos también para mi compa Jordi Herrera que vive en Lodi California pero el viejón es de Chiapas saluditos y racita para invitarlos a que si están viendo este video y no están suscritos se suscriban y dejen su like o su buena vibra su buen comentario para que siga creciendo esta pequeña familia espero contar con su apoyo y pues muchísimas gracias ahorita ya terminamos de lavarnos la boca ya checamos el troque todo bien y pues nos arrancamos listo racita con la boquita lavada y ayer se lució un trenecito que prínca por esta no sé si alcanzan a ver aquí hay unas vías del tren pasó como unas diez veces en la noche o no sé si era el mismo tren o pasaban pero cada vez que llegaba a este punto pitaba y pues no manches nos cortaba el sueño con ganas déjenme les muestro donde estoy chequen esta racita aquí me quedé en esta gasolinera y pues también tiene para echar diésel todo estaba lleno aquí está el perrón vámonos racita aquí atrasito tenemos la entrada del freeway aquí venimos sobre el freeway 76 racita aprovechando quiero mandar otro saludo para mi compa Raúl Hernández hasta Piedras Negras Coahuila saluditos viejón también quiero mandar otro saludo racita para Ricky García hasta la ciudad de los padres hasta San Diego California saluditos viejón a ver que ya te topo para darte unas calquitas racita quiero mostrarles como se mira aquí el Interestatal 76 está un poco nevado nevo hace unos días pero prácticamente no hay nada hay muy pocos pueblitos aquí ya me entramos al estado de Nebraska racita me orillé aquí para grabarles el letrero de bienvenida aquí de Nebraska del estado Nebraska acabamos de entrar aquí el estado más adelante tenemos el Interestatal 80 así que chequense la nievecita venimos entrando aquí al Interestatal 80 venimos aquí bien chicoteados uno de los Interestales más grandes de aquí de Estados Unidos aquí venimos en Big Springs Nebraska ahorita vamos a llegar aquí como a una hora a echar diésel porque ya traemos un cuartito otro camión acostadito a la vista híjole como es la onda llegamos aquí a Lox de North Plate Nebraska y chequense esto que acabo de ver chequense raza aquí más o menos están una muestra de como poder poner cadenas de aquí se aprietan con una llavecita que trae aquí y estos se enganchan aquí chequense los carritos con los que tiran la sal agar preparamos un cafecito raza chequense aquí está el perrón el rojito de rojito ya vamos a pegar fuga aquí venimos por Lexington Nebraska racita chicoteados por el 80 pata la garrapata show chequense racita este puente es como de un res aria tiene una tienda de desarrollo de este lado de los mejores tupetas que he visto aquí el río plate racita aquí venimos saliendo de la ciudad de Omaha Nebraska para entrar ya al estado de Iowa los divide un río así que estamos a punto de llegar llegarle chiquense bien a los aditos esta jaula no un saludito para todos los que traen jaula la racita ya no les alcanza a grabar el letrero de bienvenido a Iowa ni el río pero hoy entramos aquí vamos con rumbo a Desmond's Desmond's es una ciudad que está en el puro centro de Iowa y arribita está Ankenny donde vamos a entregar así que nos quedan ya un poquito menos de dos horas para arribar ahí al destino así que vamos dándole nevadito rico raza la carretera bien despejada show aquí venimos avanzando aquí venimos en Atlantic Iowa se vino la brisita racita 10 minutos y llegamos al 20 indicado aquí venimos atravesando el centro de Desmond's racita pues ya llegamos a la bodega donde vamos a entregar mañana es en esta bodega por ahí la entrada así que nos pusimos de este lado porque en esta hilera hay letreros de que no se pueden parquear así que pues ya no vamos a ir a dormir racita muy buenos días racita está congelado el piso ahorita este troque ya se andaba estampando en esa caja ahorita que dio la vuelta ya nos venimos a registrar racita ya nos dieron puerta ay wey me ando cayendo esta parte está resbalosa y aquí como pueden ver está el rojito una mañana muy fría y aquí y aquí ¡ah! no 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 y eso también bienvenidos a Ankeny Ayogua estamos aquí en la descarga el troque bien sucio pero pues la neta el clima y el frío no está como para tabanearse y la neta me voy a meter porque si está haciendo un montón de frío como para estar aquí afuera luz verde racita ya no tardan en hablarme para recoger los papeles firmados racita pues ya nos descargaron ya nos dieron papeles vamos a cerrar puertas y pegar fuga racita como pueden ver ya nos descargaron hasta aquí voy a finalizar este video espero que les haya gustado muchísimas gracias por acompañarme en una vuelta más en el frillito solo para agradecer a toda esa gente que sigue apoyando que sigue suscribiéndose que sigue dejando su buena vibra en corazón muchísimas gracias y a la gente que mira mis videos y está suscrita los invito a que se suscriban para que siga creciendo esta pequeña familia los invito también a que me sigan en mis redes sociales estoy como ralan en facebook e instagram ahí para que chequen lo que andamos haciendo y pues racita su compa ralan ya se va a ir a corretear la chuleta otra vez ya se la saben esperen un próximo video ahí los guacho los que me conocen ya sabrán quien soy en 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway y son